hola mary hola amigos buenos días como estas cerquita? gracias va a ir cantando en todo el camino mire 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 si como que quiere hablar bueno amigos les cuento que aquí llevamos a el que vamos a estar como le llamaríamos a eso? utilizando para el 18 mire esta bonito va? que te parece juan? esta bien gordo es macho esta bien chulo bien cachetón esta y mire lo encontramos cerquita de la casa porque aqui esta cerquita si esta cerca bueno asi que a celebrar entonces dentro de unos 10 dias aproximadamente este buenos dias Karina buenos dias Dayana este le vi en Karen yo me voy a ir ahi para no vamos a llevar a pie porque esta cerquita esta cerquita parece que lo que se llama ¿Quién quiere caminar? Bien, pero atrás del parro dijo, dijo parro. Bueno, ahí está el cochito que no se quiera ir. No, no, no. Si no, no. Yo creo que este cochito cada día igual como la llevaban a nosotros a la escuela. Estoy llorando por la escuela. Vean. Vaya, Juan. Vaya, Juan. ¡No! 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 Pero... A pesar de que está costando la rodada está caminando bien, hay otros que donde se quedan ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡No! ¡Se asustó! ¡Me asustó! ¡Esos no mueren! ¡Solo están bailando! ... ... ¡No se quiere ir! ... 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 ¿Qué pasó? Mira, el Tijuana no quería bailar hasta de dulcecita, lo hizo el cochito que diera. Pero ya vamos a ayudar, ese lo vemos. ¿Qué pasó? Porque está cerca, Mari, si hubiera sido más retirado, no cuenta. Ya he visto, empezó a la siguiente. Se lo han comprado desde la aldea, bien. Por todo, él también está empujando un cochito desde la aldea. Mira, aquí está más fuerte que está más cerca. Está más fuerte. Yo vi que dijo Karina, hasta más tarde. No, vaya. Juan, adiós. Ya, Juan ya va a cantar. ¿Está bien? Pero no, ya no quiere eso. ¡Guau! Ya no cansé. Ya me cansó. No me acuerdo. Ya no. Ya no, vamos. Vamos. Venga. 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 No te gusta que te molesten, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Apúrate adelante! ¡Vamos! ¡Venganse! Yo no nos voy a estar saltando ¡Venganse! ¡Camina conmigo! ¡Vamos! ¡Apúrate a caminar! ¡Apúrate porque allá ya te estás dando tu lugarcito donde te vamos a amargar! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vamos! 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 Parece que se iba a llamar a la patología ¡From la patología! ¡De los letras de suerte! Parece que jugando a . ¡Vamos! 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 ¡Ajuan! ¡Como aquí! Siempre en San Agro están ayudando. Él no quiere que lo jale, creo yo. No. Camine, camine. Sin grandes escándalos. Vamos. Este es el caos. Vamos, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo te enalteas, Juan? Es de Juan, es de Juan. Déjense, porque hay un poquito aquí camino desde el lado. Vamos, chulo, vamos. Bonísima. Espérate. No te vayas. ¡Qué puch caballera! El cochito no te va a llevar. Llegan encima del coche. Fíjate su caballito. No te vayas coni. Ya ven. Todo para andar una distraído. La Dayana encima del coche se va a montar. De verdad. Ese no da viaje gratis. El coche se va a montar. Ahí se va a robar. La Dayana, ¿qué al lado? ¿Viene la Dayana? Final, callala. Me volteó a ver. Por andar, por andar bien a otro lado. Buenas. Buenas. Buenas días, aquí. Buenas días. Buenas días. Dayana, me ha hecho risa hasta arriba. Qué susto que se fió. Dayana, te lo susto. Hoy se me caeró risa a Dayana. Qué grito. Sí. Hoy nos pasó igual que de la culera, Juan. Ah, caballo. Ay, miren, ahorita le echamos la fuerza. Este cochito sí que me gana. Ni, ni. Veníte por acá. Cámara, déjalo. Adiós. Vamos. Vale, mil, mil. Ya voy. No te letra, ¿sabes? Sí. Sí. ¿De verdad? A ver, ya. OK. Ya no pegamos ese camino tranquilo. Vamos. Vamos a donde te digas. ¡Vamos! vamos ya está bien vamos 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 Colón, Colón mi, el otro quincecito desde arriba ahí uno va al reviento vamos vamos viel por que vamos a llegar Ya llegamos, así ya debes bajar, ya te puedes ir, hasta más rápido, más rápido. No sé si el olor del aire, no tiene la placa ahí. ¡Ahí está, qué se ve! ¡No las piernas! Ya sentía algo rico ahí. Aquí ya va más cortesas, pero nomás miró Montecito. Y si lo dejamos donde hay Montecito, tal vez... ¿Hasta otra? ¿Hasta allá? Tenga sombra también, si no se nos ahoga. ¡Está bonito! Ya de último camino bien. No te vas a comer las flores de la madre. El vejujo. Tiene hambre. Todo este vejujo está bueno cortarte. ¿Dónde lo vas a poner? Hasta allá. ¿A las ondas? Veníte todos, vení a cortar el vejujo. Tienes. Hace 10, siente tranquilidad. Allá están tus oloros amarraditos. Dios le he visto que te vas a llevar. No te vas a pasar a la bahiana que se iba a subir encima. Ella pensó que era un poni, vio ella. Es que era el poni que a veces le puede estar dando las cosas. Porque yo un día estaba en la casa. Y andaban unos chuchos de ahí, de los vecinos. Un gran botón que tienen. Y yo pasando, ay no puedo pasar corriendo y no me botó pues. Qué fuerza que tenía, miren que. Cabal y los doncecitos de aquí me dio. Vamos. Vamos, Silo. Pase. Pase. Camina. Camine. Venga usted. Cabal me dominó pero ni sentí cuando dos vueltas ya estaba tirada. Vamos. 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 Vengase, vengase. Venga, venga. Vamos. Venga. Vas a irme, vengase. Venga muy Venga me hagan. Venga. Venga. Venga, venga. Yo crié uno que el mío se llamaba Atleto, y el de mi hermano era Nolo. Nolo, Atleto. Ajá, grandes, el mío era así, y el de mi hermano. Pero no es el hijo de Yamaha. Ay, usted Juan. No. Porque el loco de Yamaha. Yo no estoy mencionando el nombre, dije que son cosas que uno le pone a sus animalitos. Sí. Ah, pues sí. Este Juan. El mío era así, blanquito, y el de mi hermano era bien oscurito. Pero como a nosotros no nos gusta, sinceramente no nos gusta criar, porque nos da lástima. Después, cuando se venden, muchas cosas... Ahorita le vamos a dar algo que él nunca ha comido, miren. Japa, no. No, como ahí donde están, solo puro maíz y... Vaya. Jale, pues. Hasta morado se puso su... Cuánta pa' allá, Levita. Está yendo fijamente, ¿no? Está cansado. No crees. Está cansado. Tome. Dele en agua en un trasto. Agua, sí, mira, ahorita. Ah, de ver, Levita, Levita, ¿no? ¿Qué es un poco? Un trastacito de agua. ¿Una palangana? ¿Una palangana? ¿Una palangana? ¿Una palangana? ¿Una palangana? Aquí para empezar, aquí hay una, mira. Solo para que le quite la sed. No le alcanza, caballo. Tiene penilla, caballo. Porque hambre, si ya tiene a mí el montecito, ya la está agarramos con ganas. De verdad, ya la empieces a comer. Esa la tenemos que buscar en una olla como de peltre para que... Se lo muerde. 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 Si uno lo tiene encerrado donde hay un chiquero, se come. Se come todo lo donde está el bloc. ¿El bloc? Yo no creía que se lo comieran hasta que una vez me di. Agua. Patojo, Patojo, Patojo. Patojo, Patojo. Patojo, Patojo. Se lo muerde. 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 Ese viene brasa. Se lo muerde. Se lo muerde. Deja ahí lo tienen que ver. Aquí está tu agua. Bueno, amigas, creo que estamos aquí finalizando este video. Y les invitamos a que nos sigan viendo los videos porque van a estar buenísimos. Y este es el inicio, verdad? El inicio de los preparativos para la fiesta de nuestro convivio el 18 de diciembre. De diciembre. De este mes. De este mes. A que nos dijeron del otro mes. De los... Y que nos vemos ahí en los próximos videos, amigos. Gracias ahí. Tenemos lo más importante. Hasta la próxima. Hasta la próxima.